Jorge Fosati brindó la lista de convocados PA a duelos ante Uruguay y Brasil por las eliminatorias. Eddie Fleishman lapidó a Fosati tras el último llamado del nono. Así iniciamos con una nueva edición futbolera, mis amigos peloteros. Arrancamos con toda la info futbolera. Sin Paolo Guerrero, lista de convocados de la selección peruana para eliminatorias, pensando en los partidos de la fecha doble de las eliminatorias, la selección peruana dio a conocer los 26 elegidos por Jorge Fosati. En la nómina, destaca la ausencia de Paolo Guerrero y la inclusión de Horacio Calcaterra. El mes de octubre será clave para la selección peruana y sus intereses por clasificar al Mundial 2026. Los dirigidos por Jorge Fosati se miden ante Uruguay 11-10 y Brasil 15-10 por las jornadas 9 y 10 respectivamente de las eliminatorias. Este domingo se publicó la lista de convocados del estratega uruguayo para afrontar estos duelos. En la nómina, destaca la ausencia de Paolo Guerrero, quien, con minutos en Alianza Lima, era uno de los candidatos en ofensiva. A su vez, una sorpresa es la inclusión de Horacio Calcaterra, de buen presente en Universitario de Deportes. Partiendo desde el arco, no hay novedades. Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Romero vuelven a integrar la lista de porteros, teniendo al guardameta de Orlando City como principal opción para ser el uno del equipo de todos. Ojo, que está en capilla y de recibir una tarjeta amarilla no estará en el duelo ante Brasil. En defensa, Anderson Santamaría no integra la nómina, a pesar de haber sumado minutos en el último choque ante Ecuador. Carlos Zambrano, Alexander Cállens, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Aldo Corzo y Luis Abram son los elegidos para ser parte de la saga central. Con relación al mediocampo, Renato Tapia comanda este sector, procedente de Leganés de España. Jesús Castillo, Andy Polo, Luis Advíncula, Oliver Sone, Marcos López, Sergio Peña, Piero Quispe, Jean-Pierre Archimbaud y Wilder Cartagena se suman a este sector. Además, la principal novedad es Horacio Calcaterra, el volante argentino, nacionalizado peruano, vuelve a ponerse la bicolor después de dos años porque su última aparición fue ante Paraguay, en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los delanteros para esta ocasión serán Gianluca Lapadula, Alex Valera, José Rivera, Edison Flores, Brian Reina y Joao Grimaldo. De esta manera se concreta las ausencias de Paolo Guerrero y André Carrillo, quienes, a pesar de sumar minutos en Alianza Lima y Corinthians respectivamente, no fueron considerados por Fossati. Cabe resaltar que Max Loren Castro será invitado a entrenar con la selección mayor. El joven extremo de 16 años, que juega en Sporting Crystal, fue incluido en la lista anterior de convocados, pero no sumó minutos. Para esta ocasión, se integrará desde este lunes a los entrenamientos en Videna. Uruguay y Brasil, los retos de la selección peruana en octubre, la bicolor, recibirá a Uruguay en Lima y visitará Brasil la próxima jornada doble de octubre, válido por la fecha 9 y fecha 10 de las clasificatorias, respectivamente. En ese sentido, la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, confirmó todos los detalles de los próximos dos compromisos de Perú, vale decir, la fecha, el horario y el escenario donde se llevarán a cabo ambos encuentros. En el marco de la fecha 9, Perú recibirá a Uruguay el viernes 11 de octubre a las 8.30 pm, hora peruana, en el Estadio Nacional de Lima. Un encuentro importante para los intereses de la bicolor en medio de la necesidad de sumar su primer triunfo en estas eliminatorias y ver cómo se mueve la tabla de posiciones. ¿No extrañas a Santa María en la lista? No, 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 yo no. Yo tampoco. Muy bien, vamos con los volantes. Cuatro carrileros, Polo, Advíncula por derecha, López está suspendido contra Uruguay. Así es. Por lo tanto, Oliver Sone podría jugar ahí. Correcto. No recuerdo si ha jugado por izquierda, Oliver, o siempre ha jugado por derecha con Perú. Ahí sí se me va. No, en algún momento lo puso para probar en uno de sus primeros partidos, lo puso por izquierda, recuerdo, con República Dominicana o con Nicaragua. Sí, 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 creo que sí. Y le habíamos pedido, ¿no? Que lo pongan en su posición, ¿no? Pero yo creo que aquí, lo que viene, puede jugar por derecha y Advíncula por izquierda. Ah, podría ser Advíncula por izquierda. Sone dio asistencia otra vez, ¿ah? Correcto. Eso, sí. Va muy bien a campo rival y tiene muy buen centro y pase al área. Sí, cuando llega libre, le queda el balón, lanza buenos centros. Eso sí. Muy buena técnica tiene. Sí, y otro que asistió fue Marco López también. También dio una asistencia en Copenhague. Ok, los cuatro carrileros entonces, Polo, Advíncula, López y Oliver Sone. Los volantes de contención, digamos, Tapia, Cartagena, Castillo, Archimbó y Calcaterra. Yo creo que aquí llaman los cinco por la posibilidad de que Tapia quede fuera por suspensión. Y Cartagena no está con Uruguay. Y Cartagena no juega contra Uruguay. Entonces tiene que estar Tapia con Castillo o Tapia con Archimbó o Tapia y Calcaterra como interior. Sí, ¿no? Vamos a ver. A mí me gustaría ir un Tapia y dos revulsivos arriba, ¿no? No sé, revulsivos tampoco lo tomen que wow, que cracks. Pero es lo que tenemos Peña y Quispe. Ok, Peña y Quispe son los dos únicos interiores con vocación de ataque. Exacto. Y bueno, necesitamos el triunfo, ¿no? Ya, entonces, si solo tienes a Peña y Quispe como opción de interior, porque también lo usa Grimaldo ahí, pero esta vez a Grimaldo lo llamó como delantero. ¿A quiénes llamó como delanteros? Reina, el Tunche Rivera, Brian Reina decimos, no Jordi. Brian Reina, el Tunche Rivera, Alex Valera, La Padula, Edison Flores y Joao Grimaldo. Invitado, Max Loren Castro. Pregunto yo, si solo tenías como interiores ofensivos a Peña y a Quispe, ¿no era una buena ocasión de probar con Jan Deza? O Kenji Cabrera, por último. Mucho... O Kenji Cabrera, pero Kenji Cabrera que últimamente creo que ha tenido un declive, ¿ah? Sí, sí, más o menos, diría yo. Pero tiene mejores números que Calcaterra y de lo que va de la temporada. Eso sí, veía comparaciones en las redes sociales, pero bueno, es justo del técnico. ¿A ti no te gusta la idea de Deza? No, sí, claro. Yo lo pedí a Deza como opción en el banco de suplentes, ya que no nos sobra nada. Pero bueno, en la decisión de Fossati, tengan en cuenta de que si no está en su noche Quispe ni Peña, ¿quién queda como opción ahí? Calcaterra. Otro no que propone. A menos que retroceda Grimaldo o Edison Flores, ¿no? Claro. Edison Flores podría ser una opción, jugar como interior por izquierda. Sí, así es. A menos que retrocedan. Ahí, bueno, los han puesto de delanteros. También de mediocampistas los han puesto a los que son laterales, ¿no? Ya que juega con carrileros. Fossati. Anthony Valer se ríe de que mencionamos a Deza. Y mira que dentro de los delanteros que se ha llamado está Reina, que es extremo en realidad. Sí. Grimaldo, que es extremo. También. Flores, que es extremo o volante. Y tienes como puntas Valera, Lapadula y el Tunche. Así es. Ok. ¿Y qué pasa con Ramos, el de Cusco, que volvió a marcar dos goles? Bueno, no lo ve, ¿no? Para la selección. Porque lo quiere San Lorenzo Almagro, ¿ah? Ah, esa sí no la tenía esa, pero bueno, y es justo del técnico. Igual pasa con lo de Calcaterra, ¿no? Calcaterra está encima de Kenji. Está encima de Deza, yo creo que Deza en el sistema de Fossati juega en el mediocampo. Está encima de, ¿qué más? De Catriel, de Jairo Concha. Y por eso es convocado Calcaterra. Bueno, son gustos del DT. A Uruguay que viene sin Núñez, que viene sin Betancur, que viene sin el defensa del Barcelona Araujo. Sí, tiene varias bajas Uruguay. Algunas bajas, pero debe retornar de Arrascaeta, debe retornar Nico de la Cruz. Retornan algunos también, tiene a Valverde, tiene a Pelistri, tiene jugadores muy importantes igual. A ver, en el arco Galece, no hay duda. Sí, Galece, ahí cerrado. Los tres centrales, Araujo, Zambrano, Calens. Sí, también. Se mantiene. Perfecto. Carrilero por derecha. Ya, aquí viene sí la duda. Vamos a ver si coincidimos, porque recuerden, Marco López no está disponible por acumulación de tarjetas. Yo como voy, yo pongo a Oliver por derecha, aprovecho su buen momento. Y por izquierda lo pongo a Advíncula. Advíncula por izquierda. Y que además tiene velocidad para marcar a Pelistri, por lo general va por ese lado. Y también por ese lado, bueno, si cambian de banda a Maximiliano Araujo, que ahora juega en el Sporting de Lisboa. Ok, entonces tú dices ZONE por derecha, Advíncula por izquierda. Yo digo los dos, ZONE y Advíncula, en cualquiera de las posiciones derecha o izquierda. Que el técnico vea en los entrenamientos cómo le funciona mejor. Pero los carrileros están claros, ZONE y Advíncula. Sí, bueno, yo voy con esa opción que te menciono. Porque a ZONE no le he visto tanto jugar por izquierda. Y a Advíncula ya jugó por izquierda con Fossati al mando, ¿no? Correcto. La mitad de la cancha, tenemos que elegir a tres volantes. Tapia es fijo. Peña es fijo. Ahí entra mi duda. Peña no. Bueno, depende. ¿Con cuántos de contención vamos a salir? No, está bien. Dos de contención y uno revulsivo siempre. A ver, revulsivo para ti es un volante ofensivo. Claro. Piquispe, Peña. Por ahí, en las opciones de Fossati y Calcaterra, creo. No tenemos en la nómina de la selección, si revisamos alternativas, Grimaldo, Brian Reina, el Tunche Rivera, Edison Flores, están al nivel de competencia del Corinthians en semifinal de la Sudamericana. ¿Están en ese nivel, en ese ritmo? Creo que no. Entonces, en tanto y en cuanto Carrillo está integrando ese equipo y está jugando y alternando en el primer equipo, me parece que tiene la calidad suficiente para aportarle la selección. El problema tiene que ser el diálogo que tenga el entrenador con él. Porque a Carrillo hay que empoderarlo, hay que meterle, algunos dicen, hay que meterle un clavo, una inyección. No sé, algo que lo haga reaccionar. Hay que tocarle un nervio sensible. Hay que ponerle un cuete, algunos dicen también. Bueno, hay que respaldar a André Carrillo y su juego. Porque es el que más desequilibrio puede ofrecer. Y, bueno, vamos a ver si para noviembre vuelve a la selección o quizá en Corinthians declina y ya no vuelve a la selección. David Gabriel, ¿Edi, crees que Marioni está haciendo un buen trabajo o está improvisando con un grupo de dirigentes que no les importa el club? Lo de nuestro capitán es vergonzoso. Debe retirarse por respeto propio. Y, bueno, mis amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos, mis amigos. Esperamos que nos encontremos en un nuevo video, mis amigos.